Hablando de esta situación, ciberseguridad, ¿cómo estás Maricarno? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va Marce, Silvia, Mika? Muy bien, pero nosotros bien todavía a sabiendas de esto que está pasando. Primero periodistas y ahora ya es cuestión de todo, ¿verdad? Cuidar nuestros datos que están en las nubes, que están en Internet. Sí, en primer lugar lo que estamos aprendiendo es de que reconocer que los datos son de una persona, o sea, son datos personales. Y en realidad cuando hablamos de esto tiene que ver que son las identidades de una persona, o sea, no es solamente un dato separado, sino representan al perfil de alguien. En ese sentido podemos hablar de datos personales generales, ¿verdad? O sea, que pueden ser edad, número de cédula, domicilio, y otros que pueden ser sensibles, que en realidad lo que hace es como además de identificar ese tipo de datos genéricos y generales de una persona, también uno puede tener, qué sé yo, información sensible como identidad sexual, religiosa, política, y a su vez también ciertos movimientos geográficos como la geolocalización, GPS de los celulares, y también ciertos rastros de relaciones sociales que son bastante sensibles también gracias a las redes sociales. Bueno, arrancaron con periodistas, pero eso tenía un fin, se está investigando, cada día se sabe más, pero el tema es que estamos todos expuestos, al igual que cualquier periodista, cualquier diputado, estamos todos expuestos. Sí, desde siempre estuvo esta técnica, el famoso llamado phishing, ¿verdad?, que en realidad no nos afectaba mucho porque nuestra población no habla inglés y generalmente esta forma de interceptación, ¿verdad?, o de un método utilizado más por los ciberdelincuentes, ¿verdad?, para estafar y obtener información confidencial de alguna forma de una persona, generalmente ocurría más en el idioma anglosajón. Entonces, era más difícil para nosotros identificar y caer ya en esos links maliciosos o completar formularios, ¿verdad?, que pueden identificar y pueden generar estafas de nuestras tarjetas de crédito o acceder a información a través de nuestras redes sociales. Es muy fácil, ¿verdad?, de que si no tomamos los recaudos mínimos de salvaguardar nuestra información y todo lo que tenga que ver con nuestras redes sociales, podríamos caer justamente en estas estafas que en realidad nos hacen muchas veces también perder mucho tiempo. Quizás hay veces que uno dice, bueno, lo WhatsApp es un mecanismo de comunicación, pero hay veces que, por ejemplo, tenemos otras redes como Instagram, que es para enviar más fotos, algunas conversaciones, y lo peligroso ahí es que cuando no cuidamos nuestra identidad, ¿verdad?, o nuestras, perdón, nuestras contraseñas, hay veces que pueden inclusive acceder a fotografías que uno envió, ¿verdad? Entonces, sí, sugerimos desde TEDx siempre mecanismos de salvaguarda, que son, en primer lugar, contraseñas súper largas y compuestas, y segundo, siempre el doble factor, que eso hace que sea mucho más complejo. Y el doble factor que no sea nunca el teléfono celular, el número de teléfono, ¿no? Porque a veces que te pueden robar el celular también, y no sabes dónde enviar tu doble factor para recuperar ciertas cuentas como Facebook, Instagram, Twitter. Entonces, lo que hacemos es, son dos sugerencias. Uno, un gestor de contraseñas, que nosotros sugerimos Kipass XC. Es muy fácil de descargar en Internet, están para todos los tipos de software, Microsoft, Apple y también Linux. Y lo que sugerimos ahí es de que la gente levante todas sus contraseñas y que sean siempre variables, entonces no hace falta que uno se tenga que acordar de todas las contraseñas de Pinterest, de que uno abrió una cuenta para, no sé, diseñar en Canvas, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pero nadie va a quedar esto. Entonces, uno pone siempre las más básicas en una red, ¿verdad? O sea, las más básicas en ciertas redes. Entonces, lo que sugerimos es que pones siempre todas diferentes. El gestor de contraseña también te va a sugerir hacer complejidades que no hace falta que te acuerdes, porque va a ser una combinación de mayúscula, minúscula, números. Y lo único que tienes que acordarte es de tu contraseña específica, que va a ser la matriz que es la que va a abrir el software. Esa nadie puede entrar a no ser de que haya, implementen, ¿verdad?, software de fuerza. Pero eso generalmente puedes vos almacenarlo en tu computadora, en tu disco duro, en tu celular y es muy difícil también de hackear. Eso es por un lado. Y en segundo lugar, el doble factor, el AIGIS, generalmente es la que sugerimos porque somos más fanáticos o nuestros favoritos siempre son las de software libre, que son auditadas por la comunidad técnica a nivel global. Y hasta ahora siempre se ha solucionado si es que encontraron algunas vulnerabilidades. Y lo interesante de esto es que es un doble factor, que es como un token, que es una aplicación que lo puedes bucear en tu dispositivo. Entonces, uno lo que hace es que cuando entra al celular, o entra, perdón, a la red social, te llega un número aparte que no va a estar recorriendo justamente el SMS, que es uno de los más vulnerables, ¿verdad? Eso por un lugar. Después están las otras más sofisticadas, pero son un poco más caras. Están entre 40 y 60 dólares, que son lo famoso, las llaves gestoras de contraseñas que uno pone en la computadora y ahí empiezas a sacarte unos números. Eso son para abrir otras redes como Facebook, Twitter, que ya ellos lanzaron sus propias líneas de llaves, ¿no? De famosos, no recuerdo cómo se llaman, pero son las key técnicas que ahora mismo no me acuerdo. Voy a estar verificando en breve. Claro. Es súper interesante lo que estás mencionando, Mari, porque primero que nada yo creo que hay que empezar a explicar primero lo que es la doble autenticación o lo que estabas mencionando, doble factor, ¿verdad? Porque para empezar luego ese paso por lo general no hacemos porque decís quién lo que va a querer es hackear mi cuenta, ¿verdad? Que es lo que estábamos mencionando. Yo no soy famoso, yo quién lo que va a querer mi cuenta por un lado, ¿verdad? Y segundo, ponele que ya estás un poco más adelante y ya hiciste, como es mi caso también y creo que todos en esta mesa, que ya preparamos toda la autenticación de los dos pasos, ¿verdad? Pero habilitamos el que es el mensaje de texto. Justamente la otra vez me pasó que hice una compra a través de PayPal y ahí recién me di cuenta, porque no me acordaba la contraseña, y me manda un código a través de un mensaje de texto. Y ahí dije, ah, no, yo acá estoy frita. Porque nosotros toda la vida pensábamos... Claro, porque pensábamos que la doble autenticación ya era una garantía, pero resulta que no, resulta que no sirve si es que no utilizas estas otras herramientas que estaba mencionando, Mari. En el caso de que una persona no use las aplicaciones que estabas diciendo, ¿es más fiable poner en la segunda autenticación el número de celular o el correo electrónico o no utilizar esos mecanismos? Mira, son las más básicas. No recomendamos porque lo que hemos visto es que la gente, por ejemplo, pierden su celular o le roban el celular. Y ahí están todas las dobles autenticaciones, tanto de los bancos como también están las de las redes sociales. Entonces es muy complicado de volver a recuperar. No es imposible, pero sí es mucho más lenta la recuperación. Y por otro lado, también es como remarcar, si bien uno dice, bueno, ¿quién es lo que va a hackear esto? Lo que suele pasar, no todavía en el sur global, pero en el norte, generalmente cuando uno sin querer descuida sus redes sociales y hay redes sociales que uno ya no usa y dejó con la contraseña más antigua, es importante siempre cerrar las cuentas o eliminar las cuentas si ya no lo vamos a utilizar. Porque ahí dejamos huellas digitales, esas contraseñas que después lo vamos haciendo como más compuestas con el tiempo. El hacker puede identificarlo porque, no sé, lo identificó con la primera contraseña. Y lo que suelen hacer es que, más allá de las estafas, que son muy comunes también ya aquí, suelen hacer también otros tipos de cibercrimen. Pueden hacer tráfico de pornografía infantil y otras que son bastante peligrosas con una identidad como las que dejamos en Internet con ese descuido. Entonces sugerimos siempre que cambien las contraseñas. Lo ideal es cada seis meses, pero bueno, esos hábitos de higiene digital no es muy común. Tiene que ser una práctica. Es un buen momento en este momento de pandemia donde es un poco más lento algunas cosas. Podríamos dedicarle un poco más de tiempo a esto que estamos todos los días enfrente. Y también estas historias que nos pueden ayudar a repensar un poco cómo hacer esa higiene digital. De desintoxicación, por un lado, que es toda una higiene de salud mental, dejar de utilizar ciertas redes o menos horas de dedicarle a ciertas redes. Y otras también que tengan ese cuidado de seguridad digital. Así que sugerimos en principio esas dos posibilidades. Se pueden hacer SMS o se pueden enviarse por correo, pero sugerimos también que prueben estas gestores de llaves que son muy, muy fáciles. Sabemos que el primer paso de crearse el usuario, descargar la aplicación, algo bastante nuevo, suele ser como un impase en términos de usabilidad para la población en general, pero creo que es importante. Y también remarcarles desde TEDIC que tenemos una línea directa con la gente de policy de las redes sociales más importantes a nivel global, Instagram, Facebook, Twitter, donde ofrecemos el servicio de entre 24 y 48 horas de recuperación de cuentas para periodistas y para la comunidad LGTB y activistas de derechos humanos.